La Secretaría de Turismo reporta un crecimiento del 3.7% en afluencia turística, tanto de visitantes nacionales como extranjeros durante el periodo vacacional de Semana Santa. De esta manera, fueron más de 623.000 turistas los que visitaron Michoacán en las pasadas vacaciones, informó la titular Claudia Chávez, quien dijo que estos dejaron una derrama económica de más de 687 millones de pesos. Las regiones más visitadas fueron Morelia, Pátzcuaro Yuruapan, sin dejar de lado las playas de la costa michoacana. Esta última zona y la capital del estado fueron las que reportaron ocupación hotelera al 100%, en tanto que Pátzcuaro Yuruapan osciló entre el 80 y 95%. En cuanto al comportamiento del turismo extranjero, este tuvo un incremento de visitantes de España y Colombia y, respecto al nacional, fue el que reportó un mayor porcentaje con un 88% de turistas provenientes de Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Estado de México y Ciudad de México. Dos aspectos importantes que destacó Claudia Chávez fue el que el turista gastó más en gastronomía y que las generaciones que visitaron más la entidad son las llamadas Millennials y X. La funcionaria celebró que el turismo nacional y extranjero haya decidido cómo su destino a Michoacán en las pasadas vacaciones. Confió en que la temporada de verano el estado siga siendo la opción turística. Yasmin Ferreira, respuesta.